Todavía yo te quiero Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy a rezar Pensando en todas las plazas que te haré Pensando en todas las plazas que tú vas Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti No sé por qué diablos me engano Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto mamas Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti, siempre caminbado Me dejo perdido, nada que rebado No sé por qué la vida me trajo Pensando a coger un atajo Conoce a alguien, pero no sé nunca en cabo No sé nunca en cabo Baby, te quiero aunque digas lo contrario Llévate mucho a solitario, pero hoy salí con los muchachos Y diré que a ti no iba a dar Son las cinco ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar De ahí salí con los muchachos a ver Y dije que de ti no iba a ir Son las cinco ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero se acabó un arroz Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si la va a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y si la va a tu mamá Y si la va a tu mamá Y si la va a tu mamá